Bienvenidos al canal, hoy utilizaremos estas celdas de litio que podrás reciclar de patinetes eléctricos o baterías de computador para construir una batería de powerbank que podrás usar cuando no dispongas de fluido eléctrico en casa para energizar tus electrodomésticos. Para los materiales te dejaré el link en la descripción del vídeo. Empezamos utilizando esta base separadora en la parte inferior y en ella organizaremos cada una de las celdas de litio. La primera línea irá con el negativo hacia la parte superior y la segunda línea con el negativo hacia la parte inferior. La tercera línea al igual que la primera. Ahora utilizaremos el separador de la parte superior haciendo un poco de presión y de esta forma organizamos cada una de las celdas quedando de la siguiente forma. En el siguiente paso instalaremos las placas de níquel. La primera irá entre la segunda y la primera línea, logrando de esta forma garantizar la primera serie en nuestro banco de batería. Usaremos este equipo soldador de puntos para mayor seguridad. Una segunda placa de níquel en la fila que queda libre. De esta forma garantizamos que quede el negativo general de nuestra tercera serie. Ahora cortamos un trozo de material aislante para pegarlo en la parte frontal del banco de batería. De este lado garantizaremos que haya un aislamiento entre el BMS y las baterías o celdas de litio. Pasamos a la parte inferior y hacemos lo mismo pero de forma invertida. Instalamos la primera placa de litio entre la tercera y segunda línea. En este punto haremos la conexión del BMS y bastará con soldar cada una de las aletas libres de las placas de níquel a los puntos de 12, 4, 0 y 8 voltios. Finalmente nos ha quedado de la siguiente manera. Y en este punto lo que nos resta es conectar los cables de entrada y salida de nuestro banco de batería. Para ello vamos a adherir un poco de estaño en cada uno de los terminales positivo y negativo y asimismo en cada uno de los cables para que queden sujetos de la mejor manera. Vamos a medir ahora en los dos. Tenemos un total de 11 voltios. Es probable que esté un poco descargada la batería. Ahora soldamos los cables libres al positivo y negativo que trae la tapa por diseño. Insertamos nuestras celdas dentro de la carcasa haciendo un poco de presión. Y ya lo tenemos. Verificamos nuevamente las mediciones entre ambos terminales. Vemos que efectivamente tenemos 11 voltios. Finalmente tenemos nuestra batería de 12 voltios y más de 200 vatios de potencia. Próximamente la utilizaremos en la construcción de una powerbank o planta eléctrica casera. No olvides suscribirte, comentar, dale like y compartir.